Aplausos Señora, es que ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su amor Tengo que ser, perdido el mundo cariño 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 Raquel Peña Ya van los caballeros No te espero, querido el mundo cariño No te espero, querido el mundo cariño Ahora ya es Muy tarde, señora Ahora nadie puede Acabando de mi Y ella está aquí Que era mi seré Como ella haga punto que era mi seré Como ella hace que era mi seré Y yo no creí Ahora Tarde, señora Ahora ya es Muy tarde, señora ¿Qué? Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!